¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, en esta ocasión vamos a transformar nuestros cuatro gatos en un neón, miren, tengo los cuatro para el neón, aquí tengo a Félix, aquí tengo a Lili, vete ahí, uy, estoy nervioso, no sé cómo salga, ya que este es mi primer neón, y vamos. ¡El gato lindo, el gato lindo! ¡Hala, ala, 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 que sale, que sale, que sale, que sale, ala! ¡No, ahí está! ¡Sale con el nombre Tony! ¡No, qué bonito! ¡Un gato neón! ¡No, está bien bonito! ¡Está bien bonito! ¡Miren cómo se le iluminan sus patitas, su nariz, sus bigotes, su oreja! No, se le ve súper bonito, se ve súper boneón, salió con el nombre Tony, pero ya se lo cambiaré, se lo voy a cambiar, no puede ser... Mi primer D, mi primer D, bueno, no importa. Ya tenemos a nuestro neón, sí, es que la verdad se ve hermoso, el pet neón, se ve precioso, ahí dejó la mascota, el gatito tiene que ser puñado, y ya tenemos un neón. Y ahora, sí, cracks, vamos a ir por el perro, por el perro neón. Ese me dijeron que es bonito, el perro neón, dice que su oreja se... no, lo que no me dijeron, pero un amigo me dijo que el neón perro era como... Era como medio... ¿Cómo decirlo? Era con la oreja, todo eso azul, y quiero comprobarlo ahora ya. Nos vamos a meter a esta casa, ya que parece que acá me habían invitado a una fiesta. Y vamos a meter a esta casa. ¿No voy a ir en la primera? O sea, ni miren, el gato neón. O sea, ya lo pensaba en hacerlo solo, sin ustedes. Pero al final Mejor el neón Mejor el neón lo consigo con ustedes Y ahora este Está ofreciendo un gato así Nuestra cosa así ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Le voy a poner una de estas caritas Que ponen Este pone estas caras Y no sé Siempre anda poniéndolas Pero bueno Tenemos nuestro primer neón Al canal Y ya vendrá El ratón neón Si Justo tengo 5 ratones Para hacer un neón Y uno de esos Es un junior Si me va a costar trabajo hacerlo Pero 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 Lo que no saben es que voy a invitar a fiestas Yo voy a decir que necesito cosas neones A ver si me venden algo Pero hasta aquí vamos a dejar el video Ya sé que duró un poquito 5 minutos apenas Pero Pero Uff No se me lo falle Venga Y no se me lo falle